Y el diputado local del PAN, Armando Rangel, a nombre de su bancada, exigió el día de ayer al gobierno federal que cumpla con la palabra de apoyar proyectos de agua para Guanajuato y que además atienda con esta obligación de darle primero agua a las familias y después resuelva las necesidades de otros sectores. En conferencia de prensa recordó que hace unos días el gobierno federal anunció el plan de inversión hidráulica para el país con un monto superior a los 93 mil pesos. Sin embargo, ninguno de los proyectos que se contemplan será para Guanajuato. Dijo, no hay una explicación del por qué se decide que de esta manera, porque si nos ponemos a revisar los proyectos que se van a apoyar, muchos son de naturaleza agrícola. Y la prioridad que había señalado el gobierno federal en su plan hidráulico era atender las necesidades de consumo de agua de la población antes que el consumo del campo o la industria. En este sentido, el legislador subrayó que es obligación del gobierno federal atender las necesidades de agua de la población, pero en Guanajuato no se ha cumplido. Y agregó, es un reclamo y un llamado de atención porque nuevamente Guanajuato se ve discriminado con decisiones que afectan al gobierno del estado, sino a las familias que hoy por hoy pues empiezan a tener carencias del vital líquido.